Pero compartes la tesis esa de que le ha servido para coger aire a Pascal, esta victoria de Meloni. No, honestamente no creo, yo no creo que sean dos fenómenos parecidos. Yo creo que en España estamos viviendo una vuelta light al bipartidismo, esto es innegable, lo hemos visto en Andalucía, vamos a seguir viéndole las elecciones municipales y también autonómica, y yo creo que las elecciones generales todavía más. En Italia todo lo contrario, en Italia el bipartidismo no existe porque ya no hay dos partidos al gobierno, desde cuando hubo Tangentopoli, que Democracia Cristiana, que sería el Partido Popular aquí, el Partido Socialista, desaparecieron directamente. En Italia no hay un bipartidismo y no lo va a haber en los próximos años. Italia ya esto pasó a la historia desde mi punto de vista. El fenómeno Meloni puede influir en España o no. Macarena Lona le gustaría ser Meloni, esta es una realidad, es un poco una líder que a ella le gusta, por supuesto. Yo creo que se identifica mucho en los valores de Meloni, pero no en la historia política de Meloni.